Y no la podemos olvidar, sensei, porque si nos olvidamos de nuestro cuerpo, nos va a ir muy mal, a cualquier edad, pero en la vejez peor. Te lo cobra el tiempo. Te lo cobra, te pasa facturita, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué nos vas a presumir hoy? Además de todos los movimientos que nos diste. A los que no respondan bien. Le vamos a dar ejercicios para liberar el dolor de cabeza. ¡Ay, delicioso va a haber! A todos les va a caer bien. Les va a caer muy bien. Bueno, te observamos con un detenimiento. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a la audiencia, un abrazo. Muy bien, vamos a empezar sentados. ¿Quién de nosotros, tú vas a decir como la vez pasada, alce la mano al que no le ha dolido alguna vez la cabeza? Todos, ¿verdad? Los dolores de cabeza son de diferentes causas, hay de dos tipos, unos ligeros y unos más pesados. Nos hemos pesado esas migrañas y cosas así. Hoy vamos a hacer un dolor de cabeza causado por tensión, estrés, hacer muchas cosas como cargar la bolsa todo el día, dormir chuecos, por ejemplo, como a mí. Y son ejercicios en donde intervienen cuatro músculos que tenemos dentro del cuerpo. El primer músculo es el que está aquí, en el cuello, esternocleidomastoideo se llama. Los que están atrás en la nuca, los que están aquí encima de los hombros, que son los trapecios superior, y unos que están al ladito, arribita de la silla, que es como un abaniquito. Entonces, esos cuatro músculos, cuando uno de ellos está tenso, acortado o inflamado, es cuando da dolor de cabeza. Y sobre todo es por malas posturas. La postura de la computadora, de estar aquí, por bailar tanto, no, eso no da, por tocar tanto tampoco. Entonces, vamos a hacer una serie de ejercicios de masajes para esos músculos. Vamos a empezar con el cuello. Vamos a decir que sí, uno, dos, el cuerpo erguido, tres, cuatro y cinco. Vamos a decir que no, uno, despacito, dos, tres, cuatro y cinco. Por eso se sienten un dolorcito, una puntada en el cuello, como yo que me dormí, chico. Ahí vamos a masajear, haciendo círculo hacia el centro, uno, dos, bien derecho el cuerpo. Si hacemos un curvado, no nos va a servir. Y al otro lado, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a agarrar con la mano derecha, abajo de la clavícula, y voy a voltear haciendo presión, con los cuatro deditos abajo del huesito. Hacemos presión y volteo hacia mi lado derecho y relajo. Pecho izquierdo, lado derecho, dos. Hagan, sin presionar, muevan la cabeza hacia su derecha. Ahora presionen aquí en el pecho y hagan giro. ¿Qué pasó cuando presionaron? Este estuvo más tieso, ¿verdad? Más fuerza. Cambiamos de mano, mano izquierda, arriba, abajo de clavícula, y presionamos con los cuatro dedos. Volteo hacia mi lado izquierdo. Estamos haciendo ejercicios para el músculo de aquí adelante, el externo, el que está en el cuello al lado. Uno, cuatro y cinco. Ahora vamos a hacer una palma al lado y mi cabeza de lado al otro lado. Y regreso al centro. La cabeza es de lado, la dejo caer el oído al hombro y estiro el otro. Ahí vamos a sentir el estirón en el de este lado. Y regreso todo. Palma hacia arriba y oído al hombro izquierdo. Y regreso. Coordinen bien, muchachos. A ver, derecha con izquierda y regreso. Para el revés, a ver si le dan. Mano izquierda con oído derecho al hombro derecho. Y regreso todo. Uno. Cuando hacemos la cabeza para acá con el brazo aquí, se jala muy bien esto. Esos músculos que se insertan en la cabeza son los que generan dolor de cabeza. Oído. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Vamos a necesitar un... Se consiguen un palito de escoba. Yo traigo uno que es más pro. Y vamos a empezar a hacer masajes en el trapecio superior. Estos de aquí arriba vamos a aflojarlos. Vamos a pellizcar así. En el musculito que sale arriba del hombro. Ya lo localizaron. Ahí vamos a estar apretando y vamos a ir bajando. Dos. Un pellizquito. Como mi tía cuando íbamos a misa y me dormía. Así, el pellizquito así. Cuatro. Cinco. Y de regreso. Cuatro. Y cinco. Todos tenemos ese musculito. Va de nuevo. Lo pellizcan bien. Pellizcan. Si donde pellizcan les duele un poquito más, ese punto se llama punto gatillo. Ahí debemos quedarnos quietos. Treinta segundos. Y aquí no tengo nada. Pero en el día casi, como me dormí chueco, ahí donde me duele, ahí hago tensión y ahí me quedo. Treinta segundos. Y después voy bajando. Tres veces en ese punto, treinta segundos. Va a haber un puntito y les va a doler más. Ahora, con los mismos pellizcos, vamos a agarrar ese músculo que sale aquí, que pueden ver muy bien. Lo vamos a pellizcar sin tanta fuerza, pero que vamos a dar un masaje hacia abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y cambiamos del otro lado. Va al otro lado. Uno. Agarren bien el musculito eso. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro dedos atrás y el pulgar adelante. Si no, nada más te estás pellizcando el pellejito. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Vamos a empezar con el masaje, con el palito. Me voy a poner de espaldas para que lo vean bien. ¿Qué tal mi prótesis? Entonces, agarramos y los trapecios superiores, que son estos que están aquí, vamos a empezar con un lado. Lo voy a poner mi cabeza hacia la derecha y voy a empezar a masajearlo hacia abajo. Si les cuesta trabajo, voltean esta mano. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y va del otro lado. Mi cabeza hacia la inclino y abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Si no tenemos palito, con esta mano, voy a sacar la cabeza a la izquierda y con la derecha voy a dar un masajito pellizcando. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cabeza a la derecha y con mano izquierda pellizco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora vamos con la siguiente serie de músculos. Ya vimos el de arriba, el del cuello y vamos con los de abajo de la nuca. En la nuca tenemos como una hendidura que divide a dos. Esos dos que suben se incrustan en el cráneo. Y abajito del cráneo hay dos puntos, uno de cada lado. Si los apretamos con dos deditos, ahí nos podemos masajear. Abajito del cráneo sienten ahí esos musculitos. Eso los vamos a trabajar con el palo igual. Cabeza hacia abajo y empiezo. Uno, un poquito inclinado. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Del otro lado. Cabeza hacia la izquierda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Como no traen palo, vamos a agarrar y hacer esto. Así. En el centro y hacia afuera desde la nuca, desde el cráneo. Vamos a ir bajando. Incrino un poquito a mi cabeza hacia adelante y vamos abriendo con fuerza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Vamos con la cuarta serie de músculos, que son los que están aquí arriba, al ladito de la siena. Es muy delgadita este tejido muscular. Vamos a hacer lo mismo, la oreja despapada y vamos a hacer lo mismo. La garrita y para abajo, suavecito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Va al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y aflojamos nuestra cabeza hacia un lado, como péndulo al otro lado. Al frente y atrás y diciendo no. Y ahora sí, ya estoy listo para bailar. Vamos entrando, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Sensei. Con este, yo creo que con este ejercicio has ayudado a muchas personas que padecen justamente dolor de cabeza por la posición, por la incomodidad, por todo esto. Así es. Muchísimas gracias, Sensei. Te veo pronto. Gracias. 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 Gracias.